Tu mirada, tu sonrisa, esa foto en la repisa El perfume, la almohada, ese beso en la madrugada Son recuerdos, que no olvido, y me ayudan a seguir vivo La nostalgia, que me embriaga, me consume cada mañana Yo te prometo que si vuelves aquí a mi lado Compensaré todo ese tiempo desperdiciado Y cuando el sol esté chocando en mi tejado Será divino haber tu rostro medio iluminado Ay, medio iluminado Ay, medio iluminado Ay, corazón Puro veneno Ha pasado mucho tiempo Y el castigo, ha sido lento Por las noches, ya no duermo Pues me mata el sufrimiento Yo te prometo que si vuelves aquí a mi lado Compensaré todo ese tiempo desperdiciado Y cuando el sol esté chocando en mi tejado Será divino haber tu rostro medio iluminado Ay, medio iluminado Ay, medio iluminado Ay, medio iluminado Ay, medio iluminado Gracias por ver el video